Es curioso que cuanto más lejos estamos, más cerca nos sentimos. Hemos aprendido a valorar lo que realmente importa. Por eso cada tarde salimos a aplaudiros. Por cuidar de nosotros. Por vuestra humildad y compromiso. Por demostrarnos que estamos en las mejores manos. Por unirnos. Y sobre todo, por enseñarnos que aunque el viaje sea largo, siempre, 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 hay luz al final del túnel.